La próxima misión, Los Ángeles, luego Nueva York, primero vamos a Los Ángeles con cierto grupo Frontera, diferentes actividades, eso va a estar muy interesante porque tenemos pensado encontrarnos con nuestros fanáticos, con la Maluma Family, así que no se lo pueden perder, un vlog más, Maluma Baby, con toda la familia, boludo. La luna se escondió, apenas te vio, porque tú brillas más que ella, pa' mí que se lo de ti le dio, porque hoy no sé, dormido el bebé. Quedaron las estrellas, yo hablando con ellas, me dijeron que fue tan hermosa que fue tan hermosa que fue tan hermosa. Ella no batalla porque es un puto revolver, grita como a puta brincando como un resorte. Esto es f***ing crazy. Tú ves como 4K HD quality, like, I can see, I can see, you can see every pore on my face. I can see all the things that are about to come, no? No sé, no sé, no sé, no sé. Qué? No sé, no sé, no sé. Vendé gratis, con tanta conexión parece iluminati, y en el museo más rápida que un boate. Cómo así, vas a seguir robándote el shock, lo de diablo así te nota en la carita, a ti y a tu convicto de amiguitas, tuas chinbitas. Cómo así, vas a seguir metiendo presión, tuyo de una ropita se la quita. Véalo. Uy bebé, qué chingba, mi gente estás. No, marica, es que te extraño. Estamos aquí desde Los Ángeles, California. Hoy tenemos una sorpresa para toda nuestra gente linda, todos nuestros latinos. Yo soy una amante de la música de Grupo Frontera y Maluma Baby. Hoy vamos a cantar Por Que Será y Hawái, directamente desde LA. Ya me hace falta como hacer mis propias giras, pero LA, aquí vamos. El pretty, el más pretty, el más dirty. Extraño tu humedad, humedad, humedad. Ay, espera. Ya nos vemos y nos mostramos la foto de los bebés. Es lo que me gusta de todos los pocky mexicanos, la verdad. Todas las canciones que yo escucho, sea buena, mala, lo que sea. Y por lo menos, como que por puta, eso es una oportunidad la más cabrona. Quiero hacerme escuchada. Gracias, Nacho. Hey, muchachos. Ahora estamos viviendo. Vamos. Este vino Bank naked Würbro malningen heard. Pero a Maluma no van a presentar? O nada más va a salir así? Muy bien. C funeral. Mucho y choque la päällese. Como estaría mañana no. Pa' demostrame que eres loyal Si lo hacemos ponte en mi collar Guárdate en mi co- Algo en tu mente y cuera Esa es mi nombre se prende la reñadera Yo me acuerdo pero no te lo entero Pa' demostrame que eres loyal Dice que estas putas no son loyal Pa' demostrame que eres loyal Si lo hacemos ponte en mi collar Guárdate en mi corazón adentro de tu collar Aunque querremos como entro ya Después de más rico paso traje el otro ya Cuando me acuerdo pero no te lo entero Yo me acuerdo pero no te lo entero Cuando me acuerdo pero no te lo entero Pa' demostrame que eres loyal ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo estás? Más manager más OG de LA Síguelo en Facebook como... ¡Myspace! ¡Ja ja ja! Esta buena. No sé, la siento como un poco lenta, no sé si soy yo. Ajá. Es como muy pasiva la palabra, muy pasiva. Sí, como... Exacto. No la siento como salsa para bailar, sino que la siento ya muy... Muy chill down, ¿me entiendes? Regalito, papi, de parte de París para... ¿Qué es eso? Ay, perro. Para la primera. Ay, gracias. Gracias. Maluma baby, mi amor. Niño, ¿sabes qué? Se me ocurrió volver a hacer la locura de París. Volver a encontrarme con la gente. No sé, como un pop-up. Eso estamos llamando como un pop-up. Salir, parchar, tomarme fotos, autógrafos. Eso se trata de compartir con los fanáticos en cada lugar que vamos. Así que, vamos a ver qué pasa hoy de los años. No, papi. No, sí. Tengo un poquito de gripe, pero soy mero. A pegarle esa gripe a todos los fans, ya. Jajaja. ¿Quiere tomarse una foto? Dejamos a hacer una fila de estrategias. Dejamos! ¡Felicitaciones! Muy linda el Instagram, lo que poseas. Para Karen con cariño. Ah, sí señora, ¿qué más solicita? Beso para Karen. ¿Qué más quiere? Beso, beso. Y aparte de eso. Podamos la habitación. Ay, huele puta. Miro muchas caras asustadas, será mi lanza granada. Soy el rey de Medellín, yo soy así. Nos quiero mucho, nos vemos pronto, tiene música muy pronto, va a volver el pretty boy, dirty boy, para que estés conmigo. Muchas gracias, nos quiero. Rompimos, rompimos. Rompimos. That was good. Bro, it looked crazy. That was good, good job. I killed it. I killed it. It was good. No, 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 no.